Bienvenido a Ryan's World. Muy bien, hoy es nuestro primer viaje familiar con Emma, Kate y Ryan. Vamos a ir a Great World Lodge. ¿Estás emocionada? Aquí tienes. Aquí hay algunas golosinas para ti y aquí hay algunas para ti. Esto es lo que están haciendo las bebés. Deberían comer sus golosinas, pero solo nos están mirando. Se durmieron, ¿lo ven? Emma está dormida, Kate está dormida. Ahora Ryan está durmiendo. Ya llegamos, Ryan. Estamos aquí. Llegamos. Vamos a salir de aquí. Sí, se portaron muy bien. Es noche de brujas en Great World Lodge. ¡Mira esto! ¡Sí, me encanta! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Márame una mano! ¡Márame! Hay muchas personas. ¡Qué genial! Solo puedo ir a jugar por un momento. Espero que no se hable el costo. Quiero subirme ahí, ¿vado? Estamos esperando a que papá pague por nuestras habitaciones. Sí, es increíble. Mientras tanto, podemos divertirnos. ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Sí, es genial! ¿Estás listo para mojarme con esto? Me encantaría ver nuestra habitación ¿Quieres ir a ver nuestra habitación? Tengo hambre Creo que por allá hay un sitio para con nuestra habitación Hacia la izquierda Tiene una decoración de Noche de Brujas Eso es genial Vamos a buscar nuestra habitación ¿Qué es eso? Shadow Quest ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres tocarlo? Vamos Aquí hay un pequeño gimnasio ¿Quieren hacer ejercicio? ¿Dónde estará nuestra habitación? Más tarde haremos ejercicio Vamos Muy bien, ya llegamos a nuestra habitación Yo voy a dormir aquí Mamá probablemente va a dormir aquí Y papá va a dormir allá Está oscuro ¿Qué piensas sobre nuestro nuevo cuarto? Espera, creo que ya hemos estado en este cuarto Y aquí tenemos un dormitorio con una cama adicional Creo que ya hemos estado en este cuarto Porque la abuela va a venir Sí, bien Ellos están explorando ¿Están explorando? Voy a subirme a mi cama Están muy emocionadas ¿No conocen este lugar? ¿Les gusta nuestro nuevo hogar? Porque este es nuestro nuevo hogar, niños Espera, ¿esto es en serio? Este será nuestro nuevo hogar para siempre Sí, nos quedaremos para siempre Muy bien Siguen explorando ¿Quieren ver televisión? ¿Quieres ver televisión? Gracias Esta no es la televisión, es el control Con esto puedo apagar a Ryan Silencio Ahora, habla en inglés Juan, yellow, lion, flower, dog and cat Ahora, tienes que decir algo divertido Ahora, di algo cruel ¿Eso es cruel? Ah, finge que lloro Agafa, está roto El televisor está roto No funciona Pido que lloraras Lo que quieras que lloraras No dijiste, Simon dice Ahora, estamos jugando a Simon dice Muy bien ¿Les gusta? Emma y Kate ¿Qué piensan de nuestro nuevo hogar? ¿Quieren saber lo que vas a meter en el refrigerador? ¿Quieren ver lo que estás haciendo? Papá está metiendo las botellas de agua ahí Ah, aquí tenemos otro baño Aquí es donde podemos sentarnos Y es donde podemos relajarnos Veamos cómo es el exterior Muy bien Ten cuidado Ten cuidado ¿Puedo ver que estamos en el quinto piso? Quiero decir, en el desplazo ¿En serio? No lo creo No estamos tan alto Ah, yo creo que sí lo estamos Oh, yo puedo ver unos árboles Los árboles Sí, tienes razón Está bien, perfecto Gracias Mira ¿Quieres usarlas? ¿Quieres usar estas orejas del lobo? Toma ¿Podrías ayudarme a ponérselo? Es tan linda Lo sé Tenemos que mostrárselo a la abuela Oh, mira eso Son adorables Oh, son adorables Son los lobos Oh, eres tan adorable Me gustan sus orejas Me gustan Papá está armando una de sus cunas Oh, son tan lindas Son tan lindas Muy lindas Papá, trajo esas cunas Mira, Ryan Mira sus orejas Se cayeron las tuyas ¿Te ayudo? Te acuerdo Entonces, ya llegamos a nuestro hotel Y ellas tienen unas orejas del lobo ¿Cierto? ¿Tienes orejas del lobo? Emma Emma Sonríe Muy bien, Ryan ¿Qué varita quieres? Wow También puedes decorarlas como estas de aquí Eso es genial ¿Cómo quieres que sea la tuya? ¿Qué personaje quieres tener? ¿Puedo tener este de aquí? Sí Puedes elegir lo que tú quieras Uh, ¿quieres ese? Luce aterrador Uh, tiene un ojo Y un cráneo ¿Quieres este? Sí Luce malévolo ¿Puedo llevarme esta varita, papá? ¡Mamá! Mira ¿Puedo combinar este diseño con este personaje? Me gusta mucho Mira Este personaje Sí Luce genial ¿Acaso quieres elegir un color diferente o te gusta este? ¿Acaso no hay un modelo de otro? ¿Acaso hay un modelo de otro color? ¡Este es genial! ¿Quieres un cinturón? Quisiera decorar mi varita con esto Quisiera decorar mi varita con esto Sí, esto se ve genial ¿Quieres cambiarlo por eso? ¿El dragón? ¿No? ¿Prefieres el cráneo? ¿Quieres que lo se ve bien? Mira, un dragón ¿El cráneo le roto a otro dragón? Me gusta bastante elegir un cinturón como estos, Ryan ¿Esta de color negro, rosa o azul? ¿Cuál quieres llevar? Sí, esto es una buena idea ¿Te gusta este? Me gusta mucho este diseño Este es genial Mira, los cráneo de los cráneo no tienen varita Genial Me gusta este color Bien, ahora vamos a cenar Y parece que Ryan está encerrado en prisión por alguna razón ¿Estás encerrado en prisión? ¿Estás dentro de la prisión Great Wall? Muy bien, estamos comiendo en el buffet de Great Wall's Lodge ¡Aquí estamos! Tienen una pizza Macarrones Salchichas Nuggets Patatas fritas Oh, hay más comida Todo se ve bien Así es Bien, Ryan, ¿qué estás comiendo? Patatas fritas Eso es lo que está comiendo Ryan Y esto es lo que mamá está comiendo ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un desastre, ¿cierto? Muy bien Encontramos la sección de postres Ryan quiere tomar un pastel ¿Cuál quieres? Quiero el blanco El pastel blanco Aquí tienes Esto es lo que me acaba de enviar el abuelo ¿El abuelo? Sí, muy bien Por aquí también hay otros pasteles Aquí hay de diferentes sabores Y aquí arriba hay más Oh ¿Podría llevarme otro pastel? Muy bien, ya terminamos de comer No sé qué hacer Pero no es tu turno Es un desastre, ¿cierto? Muy bien, mamá Es tu turno Ryan quiere comerse su pastel ¿Qué estás comiendo? Una escalera ¿Qué dijiste? Una escalera ¿Me estás comiendo una escalera? ¿Quieres ordenar otra cosa? Dice que estabas comiendo un pastel Sí No, es una escalera Vamos por aquí Ahora se están divirtiendo Empujando sus coches por la habitación Sí ¿Te estás divirtiendo empujando tu coche? Muy bien ¿Qué pasó? Te quedaste atascada Muy bien ¿Te estás divirtiendo? Chocaste Muy bien Aquí está Ryan Con su varita de magic Si tú puedes ¿Necesitas ayuda con eso? Mira esto ¿No se encendía? Sí Las niñas ya están durmiendo Si lo golpeas, se enciende Pero los demás no lo pueden ver ¿En serio? ¿Cómo se enciende? Golpéalo Muy bien Aquí está Es la varita de Ryan Tiene un cráneo Tiene aquí su ojo Es super bonita Muy bien Aparentemente Si lo golpeo contra algo Se enciende Pero no lo veo No se enciende Muy bien Ya es de noche Estamos a punto de ir a dormir Las gemelas están en su dormitorio Ya están durmiendo Y ya es momento de ir a dormir Muy bien Ya estamos en la cama A punto de ir a dormir Gracias por acompañarnos En nuestro primer día Adiós Ya es de mañana Las gemelas están despiertas Se están divirtiendo Ryan Veamos si le podemos hacer cosquillas Para despertarlo Está profundamente dormido ¿Estás profundamente dormido? ¿No vas a despertarte? Ya amaneció ¿Ves? Ya es de día Buenos días a todos Ya estamos listas Acabamos de desayunar Y ahora nos estamos cambiando de ropa Para ir a nadar ¿Están listas para ir? ¿Sí? ¿Listas? Sí, lo sé Sí Son tan lindas Son tan lindas Vamos Estamos a través del túnel Muy bien Recibimos una entrega especial Para Ryan ¡Qué lindos globos! Unos globos Da las gracias De nada Feliz cumpleaños ¿Qué es eso? ¿Tiene algunos globos? Creo que las gemelas Los tienen Gracias Gracias Miren eso Quieren los globos de Ryan Muy bien Te daré Ahí viene Emma Muy bien Ahora cada una tiene un globo No te preocupes por eso Los están agitando ¡Sí! ¿Te gusta tu globo? A Ryan también Veamos qué hay ahí dentro ¿Qué? ¿Por qué estás gritando? ¡Oh! Mira el pastel Es increíble Aquí tenemos algunos platos Servilletas Y una tarjeta que dice ¡Feliz cumpleaños! ¡Oigan! ¡Mamá y papá! ¡Feliz cumpleaños! Papá te enviaste un globo ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Es el primer viaje de las bebés ¿A dónde vas? Ryan, sujeta a la bebé ¡Se está escapando! ¡Oh, por Dios! ¡Van a traer algo! ¡Pero estabas comiendo bananas! Lo sé Ella estaba comiendo bananas Y yo abrí la puerta para ver algo Y luego salió corriendo ¡No puedes correr por ahí! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Se está intentando escapar! ¡Oh, no! ¡Se está escapando otra vez! ¿Qué? ¿Tú también quieres escapar? ¡Vamos! Las bebés están sueltas ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Ven! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Ven acá! ¡Ven atrás a la mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Está llorando! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Pusieron el cartel! ¡Sí! Yo estaba abriendo la puerta Para mostrarles Que pusieron el cartel De feliz cumpleaños En nuestra habitación Pero luego la bebé se escapó Ahora Ryan está abriendo Los regalos de la abuela Y el abuelo ¡Veamos lo que es! Ten cuidado al abrirlo Para no romperlo Si tuviese que adivinar Creo que me equivocaría ¡Oh! ¡Esos son Ryan y la abuela! ¿Lo viste? ¡Oh! Esto es cuando la abuela Alimentó a Ryan Ryan solo tenía Dos semanas de edad ¡Oh! Y estas son fotografías De Ryan y la abuela ¡Oh! Ella se ve diferente ¿En serio? El álbum ya está completo Son muchas fotografías De la abuela y Ryan Pero son tan lindos Oye, creo que esto fue Cuando yo tenía tres años ¿Cuando tenías tres años? ¡Sí! Esas no son ustedes, niñas Ustedes no estaban ahí Ni siquiera habían nacido Lo sé, ustedes no habían nacido Están interrumpiendo Nuestra sesión de fotografías Ellas nacieron cinco años después ¡Es cierto! ¡Es cierto! Nacieron cinco años después ¡Sí! Ven allí Ven Vamos a ver ¿Qué es esto? Tiene una buena cubierta El envoltorio es correcto ¿Qué? ¿Ya quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Puedo quitar la cinta adhesiva? Sí, puedes despegarlo ¿Quieres ir con tu... Ven acá ¿Puedo hacerlo de esa manera? Sí, sí, eso es Muy bien, voy a hacerlo Ya, listo ¿Lo tienes? ¿A dónde vas, hija? Oh, ¿qué es eso? Ya sé lo que es ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿De quién es? No lo sé De la abuela y el abuelo Son lápices de colores Tranquila, no llores Yo sé lo que hacer con esto Oh, es un tallador Espera Con esto puedes tallar tu propio nombre Mira, puedes poner palabras en el lápiz de color Es genial ¿Sabes qué es genial? Puedes escribirlo por tu cuenta Así que puedes hacerlo tú solo ¿Sí? Puedes tallar Ryan en el lápiz de color Ahí dice mi mejor amigo Así es ¿Mi mejor amigo? ¿Quieres verlo? ¿Por siempre? ¿Tú también quieres jugar? ¿Quieres jugar? Creo que le gusta por los colores que tienes Aquí hay un hombre durmiendo Hola Hola Creo que debes usar la varita mágica Tienes que usar la varita mágica ¿Qué? Se despertó Es malvado Le dispararé con magia Aprendiz de mago Debemos comenzar por el principio, Ryan No podemos adelantarnos Vamos Toma 15 monedas de oro Tenemos 15 monedas de oro Aquí hay un oso con un cartel de Great Wolf Lodge También tiene un asiento en sus pies para poder sentarnos Aquí hay algunos juegos ¿Qué es esto? Prefiera el color rosa Ryan está aquí en la tienda de Magic Quest Mira esto Aquí hay muchas varitas Mira, eso fue lo que yo compré Muy bien Muéstrame Oh, ya veo Compraste la varita azul Y luego eso ¿Eso fue lo que hiciste ayer? Genial Hay diferentes tipos de varitas Mira, aquí también hay una mano Y tiene un ojo Esta es genial Me gusta Oh, este fue el que Ryan compró Oh, es genial Este me encanta Es una varita de unicornio Obviamente una cabeza de lobo Este es el cuerno de unicornio Oh, este es un tridente Mamá, mira esto Aquí hay dragones Estos dragones también son geniales Oh, estos dragones son geniales ¿Por qué no elegiste a los dragones? Son geniales No lo sé Espera, ¿puedo cambiarlo? No, no puedes elegir uno nuevo Oh, también puedes comprarte unas alas de dragón y lucir genial Oh, aquí hay algo genial Son rocas mágicas ¿Qué? Genial ¿Qué son estas? Rocas mágicas Son unos imanes Oh, son unos imanes mágicos Mira esto Es genial También pueden romperse ¿Pueden romperse? Oh, sí Oh, aquí hay más diseños de varitas Oh, estos son geniales Por supuesto Oh, aquí hay una bola de cristal Oh Hay varitas Aquí también hay una espada que tiene un interruptor Es muy pesado, se va a romper Es muy pesado Y tiene un interruptor, pero no sucede nada Una espada Oh, aquí hay algunas hachas y algunas espadas Genial Aquí también hay una tienda de nombres Vamos a intentar encontrar a Ryan Ryan, Ryan, Ryan ¿Pueden encontrar a Ryan? Por aquí está Ryan Puedes encontrar tu nombre, Ryan Ah, sí, ahí está ¿Dónde? Oh, Ryan Claro que sí está Pero no creo que tengan mi nombre Ahora estamos comiendo en el restaurante de asado a la leña de Lodge Miren el fuego Muy bien Vamos a entrar Así es como se ve el restaurante por dentro La otra bebé está detrás de nosotros La otra bebé está detrás de nosotros Ahí está ¿Qué quieres comer? Esto ¿Qué? Una hamburguesa Ryan va a ordenar una hamburguesa Y patatas fritas ¿Y patatas fritas? ¿Eres alguna bebida? ¿Hay alguna opción para los niños? Sí, ya leí el menú y sé lo que quiero Emma y Kate están dibujando ¿Están utilizando los lápices de colores? ¿Debes comer toda tu comida? Son tan lindas Papá las está ayudando con los lápices de colores Sí ¿Estás dibujando? Oh, ya llegó la comida Mamá ordenó espaguetis Y Ryan ordenó Este está húmedo Creo que no lo calentaron Tiene un pan nuevo ¿En serio? Estaba muy húmedo Oh, ya me he hecho Oh, muy bien Entonces Ryan tiene una nueva hamburguesa Emma tiene un emparedado de queso Creo que no podía comerlo Tiene una albóndiga Y papá tiene Risotto Oh, qué bien ¿Vas a probar tu hamburguesa? Muy bien Ahora vamos a comer Muy bien ¡Wow! ¿Cómo está? Recuerda que debes comer con la boca cerrada ¿Te gusta? Eso fue genial ¿Te gusta o no? Es casi buena ¿Casi buena? ¿Qué puntaje le darás? Oh, espera Que sea con estrellas Puedes darle hasta cinco estrellas ¿Cuántas estrellas le darás a tu comida? Uno siendo lo peor Tres y medio Tres estrellas y medio Muy bien, ya entendí Kate está comiendo algunas frutas, ¿cierto? Sí, muy bien Vamos a inscribirnos en el Magic Quest ¿Magic Quest? ¿Tienes tu vanita? Atención y aventura en vivo Comienza No sé por qué no sucede nada Voy a elegir esta misión Muy bien, lo haremos en orden Está bien, gracias Ah, Pado ¿Has regresado por otra misión? Sí, es nuestra primera misión Muy bien Misión número uno Debemos encontrar cinco cristales Rojo, amarillo, azul, púrpura Y el más poderoso, blanco Vamos Sí, creo que es por aquí ¿Has encontrado el cristal rojo? ¡Encontramos el cristal rojo! Sí ¿Es ese? Vamos a ver ¿Has encontrado el cristal azul? Sí, este es el correcto Sí, encontramos el cristal azul ¡Sí! ¡Has encontrado el cristal azul! ¡Oh, mira, el cristal blanco! ¡Genial! ¡El cristal azul! ¡Muy bien! ¡Encontramos el cristal blanco! Hasta ahora tenemos tres Son tres de cinco Tenemos tres de cinco Sí, faltan dos Ahí hay otro Veamos de qué color es Debe ser amarillo o púrpura Tienes que adivinar Amarillo 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 ¿Has encontrado el cristal amarillo? Sí, el amarillo Falta uno Muy bien, nos falta encontrar un cristal Es el púrpura Dice que está en el lado opuesto Ryan Has encontrado el cristal púrpura ¡Sí! Eso es todo Encontramos todos los cristales Ahora necesitamos el cristal de dragón Este es el final, Ryan Todavía no ¡Oh, la dama de la soja! Mira su rostro Has encontrado todos los cristales deslumbrantes Por ello voy a recompensarte Con la hermosa y vibrante runa deslumbrante Sí, completamos nuestra primera misión ¡La runa deslumbrante! ¡Muy bien! Muy bien, estamos de vuelta al árbol Porque acabamos de completar nuestra primera misión Creo que debes apuntar aquí, Ryan En misiones La segunda Ah, ya hicimos una Así que ahora debemos hacer la segunda misión Que posea este símbolo Oh, debemos encontrar ese símbolo ¡Uuuh! Ya te habíamos encontrado ¡Oh, mira! Intenta con esta, Ryan No Este no El cosmos está manchado con los vestigios de mi alma Si debo casarte Tus días estarán juntados ¡No! Porque yo soy el lobo en las estrellas No están las pinturas Prueba con esta pintura ¿Con esta? Oh, dice estación equivocada Oh, mira, ahí está Hay algunas escaleras Justo ahí ¿Es esa? Sí Debemos encontrar estas huellas El siguiente lo encontrarás en comercio El cofre del comerciante Sí, papá Sí Muy bien, la sala del comerciante Vamos Vamos, Ryan Por aquí está el siguiente ¡Oh! ¿Qué es eso? Oh ¡Cien monedas de oro! ¿Qué? Me dio cien monedas de oro Conseguimos cien monedas de oro Muy bien, encontramos más cofres ¿Es el correcto? No, ese no es Tal vez sea el otro cofre ¡Oh! Muy bien Encontraste una pieza de la runa para encantar criaturas Eso fue todo Eso fue todo Genial Pero no se ha abierto No se ha abierto Ya completaste esta tarjeta Oh, ahí está ¡Oh, es cierto! Miren, es la huella que estábamos buscando ¡Oh, eso fue porque antes nosotros habíamos abierto ese cofre por accidente! Vamos por aquí ¿Qué? ¡Oh, aquí está! ¡Encontraste una pieza de la runa para encantar criaturas! ¡La encontramos! ¡Es correcto! Esta es ¡Sí! Nunca encontramos el primero ¿Puedes subir? ¡Oh! Eso significa que debemos volver al segundo piso ¿En serio? Nunca encontramos el primer cofre Es lo que yo temía ¡Oh, no! ¡Por aquí, mamá! Hay muchas arañas ¡Shh! ¡No grites! Este piso está decorado con las arañas ¡Espera, no tomaremos las escaleras! Miren las arañas Tal vez por aquí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, ya veo! ¿Este es el que estamos buscando? ¡No! ¡No! ¡No se abre, papá! Se regresarán a la habitación ¡No! ¡Vamos a ir al primer piso! ¡Listo! ¡Oh, ahí está! ¡Muy bien! ¡Vaya! Mira, encontraste una pieza de la runa para encantar criaturas ¡Sí! Muy bien, regresemos al sexto piso ¿Sí? ¡Sí! ¿Es esa? ¡Oh! Ahí está Bien, ahora podemos hablar con el hada Veamos, sí Eso está bien ¡Mira, ahí está! ¡Sí! Veo que has encontrado todos los símbolos ¡Oh, mira! Para obtener la runa para encantar criaturas ¡Oye, mira eso! ¡Nos va a dar la runa! ¡Sí! ¡Gracias! Tenemos nuestra segunda runa ¡Esto es un poderoso encantamiento! Vamos a hacer una misión más Ya lo hemos visto antes Sí, lo sé Se está riendo de nosotros ¡Deja de reírte de nosotros! ¡Eres un broso! ¡Felicidades! Ya no eres solo un aficionado, Ryan ¡Ahora eres principiante! Es como un novato Misión número tres Encontremos el musgo oscuro El hongo y el helecho del bosque Y la baba de árbol Ahora debemos encontrar el helecho ¿Estás segura que no se trata de un simple árbol común en vez de un helecho? No, es un helecho Ahí está ¿Estás segura? Creo que es ese ¡Sí, muy bien! ¡La tercera misión! ¡El helecho! ¡Encontraste el helecho del bosque! Bien, entonces para el siguiente paso necesitamos encontrar el musgo oscuro ¡Tendremos que seguir buscando! Se encuentra en el interior del bosque enredado ¿Dónde está ese bosque? ¿Estás segura en las escaleras? ¿Está en una pintura? ¡Tal vez! Ahí, ahí está ¿Ese es cierto? ¿Es el musgo? ¡Fue fácil! ¡Sí! ¡Has encontrado el musgo oscuro! ¡Oh! ¡Aterrador! Simplemente tienes que afrontar tus temores y... El siguiente que debemos encontrar es la baba, la baba de árboles Aquí dice, sube las escaleras a la copa de los árboles Muy bien, debemos continuar Ahí está ¿Es ese? ¿Está ahí? Vamos a ver, ¿acaso es ese? ¿Has encontrado la baba de árboles? ¡Sí! Solo nos falta uno Nos falta el hongo Aquí dice, al camino enredado habrás de regresar Pero si crees en tu ropa, te deberás bañar Ahí encontramos el hongo Parece un champiñón Has encontrado el hongo enredado ¡Sí! Ahora que tienes el musgo, hongo, baba y el helecho Ve con la princesa del bosque Ve a donde el hada vive y tu recompensa recibe Entonces, debemos regresar con el hada Aquí hay una línea telefónica de Magic Quest Puedes llamar por aquí si estás perdido y necesitas ayuda Lo sé Ahora tienes que... Oh, espera Oh, ¿qué está sucediendo? Saludos, mago ¡Saludos! Soy la princesa Amora del reino del bosque Te entrego la runa de sanación ¡Sí! La runa de sanación Usala para ayudar a los más necesitados en el reino ¡Bien hecho, hijo! Hicimos tres, ¿sí? ¿Te divertiste? Quiero uno de esos Muy bien, aquí tienen una tienda de juguetes Con diferentes tipos de juguetes que podemos comprar Miren eso, son tan lindos Minecraft ¿Qué hay ahí? Más juguetes ¡Minecraft! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Encontramos estas cajas misteriosas de Minecraft Aquí en el Great Walls Lodge Y estas son geniales porque son la edición aterradora ¿Sabes lo que significa aterrador? ¿Qué? ¿Qué significa aterrador? ¿Qué significa aterrador? Novena serie Sí, la edición aterradora de la novena serie Es esta edición de Noche de Brujas Y casi es Noche de Brujas Es cierto, sí Muy bien, creo que estos son todos los que podemos coleccionar Espera, ¿esos son? Veamos lo que conseguimos Déjame ver, déjame ver si tenía razón ¿Viste si hay algún creeper? Oh ¿Hay algún creeper? Oh, creo que los creepers están en las cajas misteriosas En serio, muy bien, veamos Oh, no me di cuenta Podemos coleccionar alguno de estos o alguno de estos Veamos cuál podemos obtener Ya veo Los había abierto antes para Ryan Para que él pueda abrirlos con más facilidad Pero no sé qué hay dentro Veamos qué hay dentro ¿Qué conseguiste? Una araña ¿Una araña? ¿Cuál? Oh ¿Es esta viuda negra? Esta Oh Es venenosa Una araña venenosa Obtuvimos la viuda negra venenosa Una araña venenosa Es venenosa porque tiene la espalda roja Oh Wow Mmm Es venenosa Es venenosa Es venenosa No, no ataques a mamá Es linda Oh No 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 lo sé, no puedo ver el rostro Mmm Oh Oh, ya sé lo que es ¿Qué? Mmm ¿Qué es eso? El hombre lobo ¿Un hombre lobo? No Oh Oh Es un hombre lobo azul Eso es genial Eso es genial Sí ¿Qué? Espero que no tengamos uno repetido ¿Qué obtuvimos? Oh ¿Un calamar mutante? ¿Obtuvimos un calamar? Sí, un calamar mutante Déjame sacar el calamar mutante de aquí Parece un calamar alienígena Sí, porque es un calamar creeper Sí, un calamar creeper Muy bien Ahí está Son tres de cinco Hasta ahora no hay repetidos ¿Qué hay en la caja misteriosa número cuatro? Oh Oh Es Steve Steve Oh Mira eso Es genial Casi todos son animales Es cierto Oh, Steve va a atacar a la araña venenosa Voy a derrotarte Steve Hey Quiero decir A Ryan No Porque la araña no está ¿Qué? ¿A dónde fue? No está Ella derrotó a la araña Oh, está bien Entonces ahora va a atacar al hombre lobo Gracias Ahora va a atacar al Oh, no, no, no No me ataques Oh Debo escapar del calamar mutante Debo esconderme Explotó Oh, explotó Oh, oh Estoy cubierto de tinta Y me caí Este es el último Vamos a ver ¿Qué? ¿Está repetido? ¿Qué? Tenemos dos de estos ¿Está repetido? Accidentalmente pusieron dos ¿Qué? No puede ser ¿Qué? Yo no estoy haciendo esto porque En el anterior no No había dos de estos Oh, accidentalmente había dos adentro Es como el gemelo de Steve Ahora tenemos Tres hermanos Sí Así que ahora tenemos trillizos Oh, es tan gracioso Son tres Steve Ahora Son tres animales Sí, son tres animales Son tres animales Él tiene la araña Él tiene el hombre lobo Muy bien Y este tiene el calamar Sí, jajaja Genial Sí Escriban en los comentarios Si alguna vez han tenido dos en una caja como nosotros Esta es nuestra primera vez Muy bien, estamos en Sweets and Eats Es una tienda de helados Aquí están todos los sabores de helado Genial ¿Qué quieres ordenar? Me das uno de ese sabor Seguro ¿Qué sabor quieres, Ryan? Ryan Ryan eligió cumpleaños Porque prácticamente es su cumpleaños ¿Cierto? Una cucharada de helado Dos cucharadas de helado Oh, aquí también tienen estos caramelos Caramelos Oh, encontramos estos juguetes Ya sé Mira esto Ahí está Burbujas ¿Te gusta? Puede hacer eso Es genial Supongo que quieres el de las burbujas ¿Pero qué es el de la huella? ¿O prefieres el de la espada? ¿Cuál prefieres? ¿La espada de lobo? La espada de lobo Está bien Vamos por aquí Descubrimos que el pomo de la espada tiene estas luces Miren eso Miren eso Son muy brillantes Sí, lo sé Es genial Estamos caminando por el pasillo Y los colores están cambiando Miren eso Es increíble Muy bien, ya regresamos con la espada Queremos saber qué van a pensar las gemelas de ella ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira esa espada ¿Te gusta la espada con luces? ¿Qué piensas de ella? ¿Te gusta? ¿Te gustan los colores de la espada? Muy bien Emma va a jugar con ella primero, ¿cierto? ¿Te gusta? Parece una bola de cristal con colores Kate está lista para comer helado ¿Quieres comer helado primero? Ah, yo también quiero helado Sí ¿Te gusta este sabor? ¿Te gusta el helado? ¿Puedo comer helado? Parece que sí le gusta ¿Qué hay de ti, Emma? ¿Quieres helado? ¿Tú también quieres helado? Ven aquí Papá te va a dar un poco Ven aquí Abre más la boca Emma, ¿te gusta ese helado? Muy bien Ahora es el turno de Kate para jugar con la espada Lo está empujando por ahí Ahora las gemelas se están comiendo ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es lo que estás comiendo? Ellas aman las algas Es lo que están comiendo Algas ¿Quieres algunas algas? Hubiéramos venido con nosotros a comer helado Lo sé Había muchos sabores diferentes Aquí tienes Aquí tienes Estas algas son para ti Son deliciosas ¿Te gustan? Ahí está Kate Ahora están jugando a las escondidas ¿Qué están haciendo? Adiós Chicas, ¿están listas? Adiós ¿Dónde está Kate? Una vez más ¿Están listas? ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Estamos de vuelta en el árbol Tratando de hacer otra misión, ¿cierto? En Magic Quest ¡Bienvenido, mago! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Te he estado esperando! ¡Bienvenido! ¿En serio? Dice que lo sigamos El grupo deberá buscar la valiosa runa de portales ¡Eso es lo que debemos buscar! Te otorgará la oportunidad de utilizarla Para poder realizar la misión del portal necesitamos dos mil monedas de oro y la dama en la pared Ahora estamos buscando las monedas de oro Aquí encontrarás el oro que necesitas Lo que estamos buscando está por aquí Muy bien Esta debe ser la última misión Miren esto Muy bien Hay mucho oro ¡Ese hombre luce malvado! No creo que la podamos hacer antes de irnos, pero es genial Solo necesitamos a la dama en la pared ¡Esa es ella! ¡Oro! Yo podré liberarte de tu exigente tarea y te daré la runa que buscas ¡Gracias! ¿Qué es la runa que buscas? ¡Tenemos la runa! ¡Sí! ¡Esa fue la más fácil! ¡La runa de portales! ¡La runa de portales! ¡Sí! ¡Te enseñaré a utilizar los poderes! ¡Sí! ¡Tenemos más de dos mil monedas de oro! Puedes utilizarla para acceder a lugares ocultos, pero utilízala sabiamente ¡Gracias! La utilizaremos sabiamente ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos a realizar una misión más por hoy! ¿Bien? Para realizar la misión congelada necesitamos estas cuatro cosas Y parece que la lámpara está justamente ahí ¡Ryan está ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora es el libro! Observa a tu alrededor cuando hayas bajado Dentro del bosque está el libro congelado ¡Muy bien! ¡Es por aquí! Ahora estamos buscando el libro ¿Qué? ¡Buscamos el libro congelado! ¿Qué? Dentro del bosque con un valor de cien monedas de oro ¡Gracias! Estamos encontrando oro en todas partes ¡Muy bien! ¿Han visto el libro en algún lado? ¡Oh! ¡Has encontrado el libro de la runa congelada! ¡Ve a las escaleras y por ellas bajarás! ¡Es completa la misión! ¡Ahí es donde la pintura encontrarás! ¡Muy bien! ¡Ya estamos bajando las escaleras! ¡Ahora estamos buscando una pintura en la pared! ¿De acuerdo? ¡Ahí está el árbol! ¡Sí! ¡Aquí está! Aunque son estériles y sin vida, mis ramas son cálidas ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! Veo que ya tienes todos los símbolos congelados ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Lo que digo es felicidades! ¡Gracias! Tu recompensa será la poderosa runa congelada ¡Gracias! ¡Conseguimos otra runa! ¡La runa congelada! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Eso es genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es tan divertido! ¡Mago! ¡Mago! ¡Ahora eres un mago normal! ¡Oh, Ryan! ¡Ya no eres un mago principiante! ¡Ahora eres un mago normal! ¡Te graduaste! ¡Sí! ¡Aquí está este sabor de galletas! ¡Ahora no te cubrimos en Deepin Dots! ¡Ah! ¡Tienen diferentes sabores! Banana Split Banana Split ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Galletas con crema! ¡Cumpleaños! ¡También tenemos! ¡Algo de azúcar! ¿Quieres el de cumpleaños? ¿Quieres el de cumpleaños? ¿Quieres el de cumpleaños? ¡Ah! 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 ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Ja ja! ¡Casi es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡El de cumpleaños! ¡Sí! ¡Mañana cumpliré seis años! ¡Muy bien! ¡Vamos a comer en Deepin Dots! ¡Este es el de Ryan! ¡Es de cumpleaños! ¡Mamá y papá decidimos compartir este de galletas con crema! ¡Aquí está! ¡Es de galletas con crema! ¡Aquí tienes! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Ja ja ja! ¡Mira el rostro de papá! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¡También nos tomamos una fotografía juntos! ¡Aquí está! ¡Con un dragón! ¿Están listas para ir a una aventura? ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han estado en la habitación por un par de horas! ¡Así que voy a salir con ellas para que puedan caminar! ¡Vamos! ¡Vamos a descansar aquí! ¡Miren esas sillas grandes! ¡Ustedes se verían muy graciosas sentadas en esas sillas! ¡Ja ja ja! ¿Quieren intentarlo? ¿Quieren intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos a intentarlo! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡En la silla grande! ¡Es tan gracioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Sentadas en la silla! ¡Ja ja ja! ¡Son tan lindas! ¡Ah! ¡Son tan lindas! ¡Emma! ¡Kate! ¡Uh! ¡Miren a mamá! ¿Me escondo? ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Ja ja ja! ¡Oh! 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 ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Veamos si me encuentran! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Me atrapaste! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Bien hecho! ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren! ¡Eres Kane! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Es un regalo! ¡Vamos a regresar! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Oh! ¡Mira a tu hermana corriendo al final del pasillo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Este es nuestro último día en el hotel! Estamos empacando y estamos listos para irnos. Hicimos un gran desastre en la habitación, ¿cierto? ¡Mira eso! Sí, ahora estamos saliendo del hotel. ¡Muy bien! ¡Adiós a todos! ¡Fue muy divertido estar en el Great Wall Lodge! Están decorando por noche de brujas. ¡Muy bien! Las personas se están divirtiendo en el Great Wall Lodge, aunque no son muchas personas. ¡Oh! ¡El agua cae! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora estamos en camino a casa! ¡Adiós! ¡Gracias por acompañarnos en nuestro viaje! ¡Ya estamos en casa! ¡Acabamos de tomar un baño, ¿cierto? ¡Ryan y las bebés están jugando! ¡Ah, ya van! ¡Están jugando por ahí! ¡Porque acabamos de llegar a casa de nuestro viaje! ¿Puedes escaparte? Creo que estás atrapado. ¡Ah, se escapó! ¡Estás intentando asustar a las niñas! ¡Sí! ¡Ryan nos asusta! ¡Ahora Emma está escapando de Ryan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, estás jugando con tu cordero! ¡Aquel dice Emma y este dice Kate! ¿En serio? ¡Eligieron el correcto! ¡Bien hecho, hija! ¡Gracias!